Me hace muchísima ilusión invitaros al 47º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Reumatología. Tendrá lugar los días 19 a 22 de octubre en ese lugar tan maravilloso como es Palma de Mallorca. Abordaremos un tema, yo creo que de gran interés, volviendo a ser, ¿qué es lo que no se nos puede olvidar? Hemos pasado por momentos sumamente complejos que nos han sacado por completo de nuestra zona de confort. Es importante plantearnos qué es eso que hemos aprendido, qué es eso fundamental que no podemos olvidar. Os espero con muchísima ilusión. Un abrazo para todos.